Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras porque el novio le pega Si no la respeta otro hombre cualquiera Si yo estuviera ahí seguro que cambia el tema Pero no puedo cumplir el desesperado banderas Yo sigo con mi vida, te borro del corazón Sigue con tu vida, con lágrimas negras y dolor No marques en el fondo, por favor No me mandes mensajes si me pidas perdón Almohada negras porque lloras cuando sueñas Antes pensaba en ti y ahora solo pienso en ella Lo que pasó, pasó y lo que era, era algo nuevo para mi Y lo que era viejo para afuera Lágrimas de amor, eso fue un error Y si fue lo peor, yo perdí el control Lágrimas, dolor, ya no hay amor Lágrimas de amor, lágrimas de oro Que masacre no fue fácil, dicen que todos muertos Un gran arte enterrado en el desierto Bender, vendrán de al solo pasatiempo Sigue llorando la muerte como el viento Lo persiguen, le dicen el lento Por ejemplo, abusado con el viejo Échate pa' atrás y llorando por la misma No seas cabrón, chillón, ándale y prisa She's not a keeper, they call her Grand Reaper My soul stays here, love child, mamacita Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Sigo sin sufrir, una reina me conseguí Desde que te vi, ya no puedo vivir sin ti Desde que te vi, mis ojos no lloran por ti Viene la rima, nerva Viene la rima, nerva Viene la rima, nerva Viene la rima, nerva Viene la rima, nerva